y nos vamos que van a ser ustedes hoy sábado escúchame acabo de entrar a este lugar magnífico que tiene cosas de terror este lo tenemos este lo tenemos el de ahí lo tenemos pero estos de aquí no el y qué pasa que vaya mira por favor necesito irme a comprar más máximas es una colección de terror que claramente a eso aspiro un día a tener mi colección en un gol mira acá está corolline si yo tengo la del medio y me falta estas figuras de aquí yo les había visto solamente que estaban algo de 300 soles a 400 y dije nelson de estas figuras también las he visto de acá el de atrás este de aquí también lo tengo eso también lo tengo ese también de aquí lo tengo tengo varias de aquí porque porque de esas figuras son los necas miren por favor esto es tamaño real escúchame yo aspiro a esto yo aspiro a esto a esto de aquí esto esto o sea disculpa el que más aspiras a tener una colección así de grande estoy pero estoy lo que sea mira ese también lo he visto pero salgo de mil y tantos de soles chicos por favor este de aquí o sea yo tengo una una de esas versiones pero de la versión de halloween hay un montón eso déjenme decirles que hay demasiadas de esta colección de aquí yo tengo esta de acá estoy aquí pero a no perdón esa no esta es la que yo tengo esa es la de ella es la que yo tengo dios chicos ese de ahí ese de ahí que ustedes ven me costó un ojo de la cara en serio y bueno a esta nabel también la tenemos pero esta colección está muchísimo más completa hay un montón de cosas que obviamente voy a tener que dejar de grabar para verlo este de aquí también lo tenemos es de aquí también lo tenemos qué locas a ustedes también les gustaría tener una colección así porque a mí sí qué locas a ustedes Gracias por ver el video.